¿Sabías que? El ligre es el híbrido producto del cruce entre un león y una tigresa. Llega a medir hasta 4 metros de largo y es el felino más grande del mundo. Actualmente solo hay 20 ligres en todo el mundo, pues son animales extremadamente raros, ya que la probabilidad de que nazcan en entorno salvaje es casi nula, pues los tigres viven en Asia y el hábitat de los leones es África.